... Embajada de Cuba en Panamá. ¡Apátria! Aquí tienen la prueba más clara de que el deshielo entre La Habana y Washington no ha llegado a las dos almas de Cuba, la que vive fuera y la que defiende a los Castro con uñas y dientes. ¡Literalmente! Y consigue que la furgoneta en la que habían llegado varios anticastristas tenga que salir huyendo. En otro rincón se oyen las consignas de un puñado de exiliados. ¡Vamos a Cuba libre! ¡Vamos a los comunistas! Bastan unos segundos para que aparezcan los defensores del gobierno y los hagan callar. ¡Vamos a la vulcanera! Cuba, gran protagonista en Panamá junto a Venezuela. Antes de que empiece la cumbre, una veintena de exmandatarios latinoamericanos le ha pedido al presidente Maduro la liberación de los presos políticos. Entre esas firmas están las de José María Aznar y Felipe González. La única oportunidad es que Felipe González y José María Aznar han firmado un documento. Creo que el único documento que han firmado es posiblemente el libro de huéspedes de los hoteles. A escasos metros varios venezolanos exigían lo mismo y enfrente, contra manifestación. Fíjense en ese policía recibe este banderazo de un defensor del gobierno venezolano que es detenido inmediatamente. ¡Protestando contra el imperio yanqui! De momento tendrá que hacerlo desde el calabozo.